En esta parte le contamos que China desarrolla un programa de formación e intercambio con América Latina que se llama Puente para el Futuro. En el marco de esta iniciativa, un grupo de jóvenes latinoamericanos, entre los que se encuentran algunos de Venezuela, realizaron visitas a varias empresas de alta tecnología, algunas de las cuales tienen un liderazgo importante en el desarrollo de la inteligencia artificial. Más información en el reporte de nuestra colega de CGTN en español, He Beibé. Con la ayuda de una máquina traductora basada en la tecnología de inteligencia artificial, los latinoamericanos pudieron comunicarse y conversar con los chinos sin barreras lingüísticas. Representantes de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Perú visitaron a una empresa de alta tecnología que lidera en el área de inteligencia artificial, así como una de las compañías de medios de comunicación en línea más influyentes en China. Experimentaron los logros tecnológicos más relevantes y sostuvieron conversaciones con ingenieros y jefes de las empresas chinas para intercambiar opiniones. Veo que todos los representantes quedaron impresionados sobre el uso de nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías de identificación y traducción en diversas industrias. También esperamos que los representantes de todos los países utilicen la última tecnología de inteligencia artificial para construir un mundo mejor y de esta manera lograr la construcción de una comunidad de destino compartido para la humanidad, así como una comunidad de lenguaje compartido. Los jóvenes latinoamericanos elogiaron el progreso tecnológico de las empresas chinas y su compromiso social y expresaron que son ejemplos a seguir en América Latina. Conocimos empresas con mucha innovación y pudimos observar cómo buscan ayudar a mejorar el desarrollo de la sociedad a través de un análisis más estratégico de las áreas que hay que mejorar en el estudio de los jóvenes, en la salud de la población, también en las capacidades de comunicación entre las diferentes culturas como con nosotros desde Argentina y también cómo se ocupan las empresas de garantizar un buen ambiente de trabajo a sus trabajadores, a sus empleados. Ese compromiso también con la vida y con el bienestar de los empleados nos parece muy importante porque con una población y con trabajadores felices eso contribuye también al desarrollo de las empresas y de la innovación. Y creemos que el compromiso social de las empresas de China es muy importante y son un ejemplo a tomar para poder desarrollar también nuestros países con esa visión y con una visión estratégica mucho más fuerte. Es muy interesante por ejemplo en el caso de la inteligencia artificial que las aplicaciones van más allá de solo usar la tecnología para ojos sino que se enfocan en resolver problemas por ejemplo en educación, en salud y son aplicaciones bastante interesantes. Y con respecto a las redes sociales es interesante conocer los alcances que tienen las redes como huevo en Asia y a nivel mundial. Para la formación de líderes juveniles China, América Latina y el Caribe se incluyó en su agenda durante su recorrido por China la posibilidad de experimentar el encanto de la cultura china y aprender de las diferentes etapas de la historia china además de asistir al foro de desarrollo de la juventud China, América Latina y el Caribe. Aparte de visitar las empresas chinas y conocer los lugares emblemáticos de la capital china, Beijing, los jóvenes representantes de América Latina y el Caribe también viajarán a Shanghai y la provincia de Jiangxi. Se espera que sea una serie de actividades fructíferas para un mejor conocimiento y que se promueva la cooperación internacional en el desarrollo de la juventud entre China y los países de América Latina. J.B.B. CGDN en Español, Beijing.